Hola, nosotros somos el equipo fundador de Águilas Blancas. Pertenecemos al primer equipo de Tocho Bandera, actualmente flaggibol. Fue fundado este equipo en 1980 a instancias del ingeniero Alejandro Arroyo Zardillo, que fue el que fugió como intermedio para contactarnos con el doctor Licea. La señora Bolaños, que estaba a cargo del área infantil, nos permitió ser jugadoras. Somos entonces el primer equipo. Formamos parte de la Asociación Juvenil de Fútbol Americano Femenil y participábamos contra equipos como Condorcidas, Yes, Gaggy, Las Reales, entre otras. Pero este equipo fue fundado en 1980. Es un placer poder estar aquí con ustedes y participarles de nuestra gran alegría. Mis compañeras, todas excelentes jugadoras reconocidas como las mejores en cada una de sus posiciones. Estamos ahora emocionados. Este equipo se formó en una época en que las mujeres no éramos aceptadas en este deporte. Actualmente existen muchos equipos participando ya y demasiadas ligas. Nuestro equipo formado en 1980 jugamos en la Liga de la Asociación Juvenil Femenil de Fútbol Americano. Éramos el único equipo representativo del Politécnico. No había ningún otro en ese momento. Gracias a la formación de nuestro equipo ahora es que el flag fútbol se ha extendido tanto. Somos parte del primer equipo de Águilas Blancas Femenil de Tocho Bandera. ¡Cordiosamente Politécnicas! Politécnicas a todos los equipos participando al swacc los águilas. ¡Chantos porhetes nosotras! Gracias.